La mujer sospechosa de abandonar a un recién nacido en el basurero de un banco en La Uruca llegó al OIJ de San José y posteriormente agentes de la sección de delitos contra la vida la llevaron hasta el Ministerio Público. La detenida es de apellidos Chávez Bermúdez de 31 años y vecina de Alajuela. Fue entregada por la dueña del vehículo Suzuki Gran Vitara color verde en el que viajaba ayer con un hombre. Hay una relación de amistad entre la dueña del vehículo, el conductor que es el hermano de la dueña del vehículo y la muchacha, la sospechosa. Aparentemente ellos andaban buscando atención médica y cuando llega a este lugar pues ingresa porque se siente un poquito mal y se da la circunstancia, pero todo esto, la forma de corroborarlo al 100% es cuando ella se presenta a la indagatoria con el Ministerio Público, pues como ya les decía debemos respetar ese punto de vista. Al parecer la sospechosa se sentía mal y pasó al baño de la sucursal bancaria, donde estuvo cerca de 20 minutos. El bebé fue localizado dentro de un basurero. No manifiesta en este momento ninguna situación de tipo físico de lo que se logra observar, no hay ningún problema mental, sin embargo tenemos con nuestro personal médico y psiquiátrico y psicológico hacer una valoración de ella. Si ella es la sospechosa hay que tomar en cuenta que ayer dio a luz, esto implica que va a requerir algún tipo de atención. Todo eso lo estamos coordinando para hacerlo en el segundo circuito judicial y proveerle todas las condiciones idóneas que ella necesita para garantizar también su salud. El menor tiene seis meses y pesa un kilo. En este momento requiere ventilación mecánica. El bebé se encuentra delicado, está en una incubadora y con ventilación mecánica, pero su condición a pesar de estar delicado es estable. Uno de los principales problemas que tienen los recién nacidos prematuros es la incapacidad para mantenerse calientes, la pérdida de calor. Así que este niño llegó frío, llegó hipotérmico y fue necesario calentarlo paulatinamente para recuperar su temperatura adecuada. Obviamente nacer en estas condiciones lo pone en mayor riesgo de tener complicaciones generales. Una de ellas podría ser el sangrado a nivel del sistema nervioso central, del cerebro. El hombre que acompañaba a la sospechosa es vecino de Limón y también deberá declarar. El hombre que acompañaba a la sospechosa es vecino de Limón y también deberá declarar.